Todo lo que está sonando en Cuba, Camilo, tienes una información muy importante en el día de hoy. ¿Cómo te va? Así mismo, mira, me va bien, pero la noticia es terrible. El régimen cubano, las autoridades cubanas están reportando que por fin capturaron al asesino de una familia, o sea, del hombre, de la mujer y del niño de seis años que ocurrió en Matanza el 19 de mayo para robarle. La mujer Linette y el niño de seis años fueron ultimados en el baño de su propia casa, de su propia finca, y el esposo, Michael González, lo ultimó afuera, el asesino, y lo tiró en la fosa de la casa. Allí fueron donde nos encontraron a la familia. La protesta popular fue total por la falta de seguridad que hay. Entonces el Ministerio del Interior ha sacado esta imagen diciendo en un comunicado que atraparon al asesino que estaba tratando de irse del país en una balsa por la playa de Jivacoa, esto es al norte de la provincia de Mayabé, que antigua provincia de Habana, y que le ocuparon encima a esta persona muchas de las pertenencias de este matrimonio que fue asesinado brutalmente por él, evidentemente. Las personas están diciendo que por primera vez están pidiendo la pena de muerte para este hombre y que sirva de escarmiento, de alguna manera, por la violencia que se está viviendo en el país, no solo en La Habana, no solo en Matanza, en todo el país. Señores, una noticia también que nos asombró muchísimo fue el trabajo operativo conjunto que hicieron Guardafronteras de Cuba y el servicio de guardacostas de los Estados Unidos para atrapar una lancha con un contrabando de marihuana, de más de 300 kilos de marihuana. El guardacostas de los Estados Unidos le avisó a la Guardafrontera Cubana que cerca de sus costas, al norte de Holguín, estaba navegando esta lancha con el alijo de droga. Cuando las lanchas de Guardafronteras fueron, la embarcación empezó a tirar los paquetes al agua, fueron recuperados todos los paquetes y entre el helicóptero de Miami, la lancha de Miami y la lancha de Holguín, y las dos lanchas de Holguín, perdón, capturaron a los narcotraficantes. Trabajando juntos, increíble, pero cierto. Y por último le quiero presentar a un héroe popular. Este es un chofer de Guagua, se llama Daniel Gutiérrez, Santiago de Cuba, que aunque tiene que cobrarle a los pasajeros, a los niños que van a la escuela no les cobran. Escuche esto, que vale la pena. Vamos. Vamos, que todos ustedes se van gratis, vamos. Ustedes no tienen que pagar, ustedes se van gratis para la escuela. Vamos. Gratis para la escuela. Usted puede ir también, usted también puede ir. Usted también puede ir. Vamos, ustedes no tienen que pagar, no tienen que dar nada en la guagua. Vamos, 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 que se hace tarde, vamos. Deja de ganar dinero, pero ayuda a la comunidad. Dice que no solo es así con los niños que van a la escuela, que él también ayuda a las embarazadas, ayuda a las personas con discapacidades, ayuda a los ancianos. Qué bueno, qué maravilla. Prueben eso. Esto es un buen sabor. Esto deja un buen final para este segmento de lo que está sonando en Cuba. No todo es violencia y negativo. Hay gente como este guaguero que ayuda a los demás. Te digo mucho más.